¡Bien! 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 Bienvenido al festival. Gracias. Impresiones futuras y pensiones de este 25 aniversario. Para el cine iberoamericano también ya yo creo que se ha convertido el festival de Guadalajara en uno de los festivales más importantes de la Sudamérica y en el mercado más importante. Y es lo que les ha ganado. ¿Hay crecimiento en el cine mexicano? ¿Hay crecimiento en el cine mexicano? Sí. ¿No cuenta? Sí. Definitivamente el año pasado ya se creó una película. Ya se creó una película. Ya se creó una película. Listo. ¿Qué sigue para Gabriel Rennes? Sí. Pero ahorita están los que viven en la película y se podrían estar buscando la vida. ¿Qué pasa con el cliente? Acá tres años, que finalmente usted y que dos carreras que ganaron la de San Javier Compréstia, que no podían contar la obra de San Javier Compréstia, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? Supongo que ya ganamos el juicio, pero la importancia de buscar, está aquí en la segunda instancia. Todavía falta un año, por lo menos, para que sepamos, sepamos. ¿Es una lucha que puede beneficiar a más compañeros de dinero? Sí. De hecho, tenemos punta de lanza, pero nos quiere bien. Sí. Para la comunidad. Se ha hablado de esta cantidad de dinero, que es el proyecto de lo que es. Gracias. 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 Gracias.